A pesar de que todo esto es una falsedad, he decidido renunciar al Poder Oficial, para aclarar, para que Costa Rica se dé cuenta que nosotros no tenemos nada que ocultar, entonces ya renunciamos y todo está bajo control. Esa es la decisión que hemos tomado. ¿Cuándo presentará la renuncia de Inglaterra? Ya hoy la presentamos. ¿En qué momento? Sí, ahorita la presentamos, ya está todo listo.